¡Tú arriba! ¡Tú arriba! ¡Qué pasó con los caballones! Gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo estos 67 años. Gracias por estar haciendo la fiesta de Víctor Largo y haciendo que todos nosotros nos sintamos felices. Gracias, Carlos, para que este hermano Silva, con mucho orgullo y con mucho cariño, de la Municipal de Víctor Vandolera, hace reconocida su reconocida trayectoria musical que prestigia la región y el país. ¡Felicidades a todos ustedes! ¡Un fuerte aplauso para el hermano Silva, hermano Silva! ¡Suscríbete al mundo! ¡Tienes unido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al mundo! ¡A ver, a ver! ¡Vamos de la morita! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Vamos! y 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